Y haya muerte cruzada o no, usted gobierne, presidente, 45 días o 6 meses o 2 años más. ¿Es momento ahora para dar un giro en su gestión? Mire, yo tengo que decirle algo, Estefi, a usted y a todos los ecuatorianos. Yo recibí un país con una grave crisis fiscal, cerca de 8 puntos del Producto Interno Bruto en déficit fiscal. Un país con una grave crisis sanitaria, donde apenas se había vacunado menos del 1% de la población. Y una grave crisis moral, recuerde usted, la corrupción en los hospitales, especialmente en Guayaquil. Con respecto al primer punto, este año tenemos como proyección un punto del Producto Interno Bruto de déficit, apenas un punto. La economía durante mi periodo de gobierno, la suma desde mayo del 21 hasta ahora o hasta diciembre, que tenemos la estadística, hay un crecimiento económico del 7.2%. Hemos creado 500.000 empleos, hemos sacado de la pobreza a 1.100.000 ecuatorianos y hemos bajado el indicador de la pobreza en 8 puntos porcentuales. La Reserva Monetaria Internacional, que garantiza el sistema de dolarización, ha crecido en un 60%. Y ya vamos a ir a esos puntos, pero una de las cosas que le critican justamente, presidente, es poner la casa en orden, ordenar las cifras en déficit, la macroeconomía, pero sin destinar más dinero a la política social, es decir, a salud y a seguridad. Es decir, por eso le preguntaba, ¿por allí puede haber un viraje? No, perdóneme, Stefi, podemos hacer todos los virajes que exijan los ciudadanos. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero fíjese algo, la inversión en lo social, entiéndase como salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar, llega en este año a 15.200 millones de dólares. ¿Cuánto invirtió Correa? ¿Qué tanto cacarea de haber tenido el corazón ardiente, las manos limpias? Claro, pero hay diferencias en corriente e inversión. Perdóneme, no, 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 no. Comparando exactamente igual, los mismos conceptos, él invirtió 8.000 millones por año. Mi gobierno está invirtiendo 15.200, Stefi. Ese es el valor de haber puesto la economía en orden, saber que podemos invertir en lo social sin descalabrar los fundamentos de la economía. Pero cuando yo le pregunto sobre el viraje, más allá de las cifras de lo ya hecho, pregunto porque los resultados aún de lo que se puede ver y sentir en los hospitales, en la seguridad, ya vamos a hablar sobre eso, pero por ejemplo, en seguridad, la falta de medicamentos, que si hay las cirugías represadas, es en esa inversión donde se puede ver el viraje. ¿Por qué? Porque le dirán, va a dejar la casa en orden para el próximo gobierno. No, pero es un concepto político que tiene, no es solo eso, sino que no se vea traducido en esos hospitales y en esos medicamentos. Vamos hablando de salud. ¿Qué hemos hecho en el año 22? Construir, terminar de construir e inaugurar el hospital de Durán, el hospital de Bahía, centros de salud en Machala. ¿Qué vamos a inaugurar este año? Perdón, ya inauguramos el hospital de Manta. Vamos a terminar y vamos a inaugurar en abril el hospital de Pedernales. Estamos hablando de una cantidad de inversión en salud importante, en infraestructura hospitalaria. Y este año vamos a iniciar la construcción del hospital de Quirindé, del hospital de Santa Cruz, del hospital de Alausí. Por lo tanto, no ha parado la inversión social en mi gobierno, aparte de repotenciación. Mucho de lo que se ha hecho, presidente. Termino. Permítame explicarlo, porque si hay algo que critican a mi gobierno, y en esto tienen razón, es que hemos fallado en la comunicación. Por lo tanto, denme la oportunidad de que conozcan a los ecuatorianos que hemos repotenciado 53 hospitales que serán intervenidos. Por ejemplo, el hospital de Montesinaí, que lo visité creo que el 2 o 3 de enero de manera sorpresiva. Un hospital de 490 camas. ¿Saben cuántos funcionaban cuando inició mi gobierno? Cero. ¿Saben cuántos van a funcionar al término de este año? Las 490 camas. Y también el hospital de Montesinaí tiene el laboratorio. Yo le preguntaba, presidente, porque entiendo lo hecho, pero me refería a los problemas lacerantes, que no cambian. No solamente en seguridad, de lo cual vamos a hablar, pero usted me hablaba ahora de la salud. Le pregunto, no por lo que ya ha hecho, porque eso lo hará en su rendición de cuentas, sino por lo que el país quiere saber ahora. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué medidas urgentes en estos campos, en estos días, como el que anunció ayer en seguridad con el porte de armas? Pero en salud, presidente. Pero en salud, mire usted, Estefi. Hoy asumimos el gobierno con un inventario no mayor al 45% de las medicinas. Hoy estamos ya en el 75% de las medicinas en los hospitales. Y estamos, mire usted, hubo un caso de una enfermedad muy rara de un pequeño en Quito. Compramos una medicina que le costó al Estado un millón y medio de dólares. Eso, antes hubieran dicho no, eso no podemos comprar, eso es muy caro. Y estamos salvando a aquel niño en el hospital en Quito. Estamos trabajando. ¿Pero hay anuncios urgentes en ese campo, presidente? Bueno, lo que puedo contarle en este momento es que estamos incrementando el inventario de medicinas en los hospitales. Y eso ya está hecho. No es que vamos a hacerlo. Hay un problema en materia de salud que le quiero decir a todos los ecuatorianos. El modelo de gestión de los hospitales. Es un modelo de gestión que no está pensado, no tiene como centro al paciente. ¿Tiene usted, presidente, un país con inundaciones, un país con pérdidas de cultivos, con afectaciones por el terremoto? ¿Tiene un desborde evidente de inseguridad y de crimen organizado? Para lo que sea que se venga, presidente, usted va a necesitar recursos, plata. ¿De dónde va a venir? Mire, Stefi, usted se refiere a los cultivos. El año pasado, la banca pública desembolsó créditos por 6.200 millones de dólares. Y tenemos recursos en Banecuador. Y lo he ofrecido tanto en Alausig, en Machala y en todo el Ecuador. Créditos de Banecuador para poder recuperar los negocios perdidos. Los embrios perdidos. No es un problema de recursos. Por otro lado, mi gobierno es un gobierno honesto. Donde podemos construir casas a 23.000 dólares sin ningún sobreprecio. Y hemos construido el año pasado 15.000 soluciones habitacionales. He entregado 4.000 casas gratuitas, gratuitas, a las familias más vulnerables del Ecuador. Es decir, no está esperando nuevos recursos, un nuevo crédito. No vamos a aumentar impuestos y vamos a apelar a recursos para estados de emergencia de los organismos multilaterales. No me atrevo a dar una cifra porque sería irresponsable. Pero tenemos recursos para poder atender las emergencias del invierno. Ahora, para la seguridad, he pedido ayuda a Estados Unidos de manera muy clara y directa. Permítanme no dar detalles por razones de seguridad, pero nos están ayudando. Empieza a fluir el apoyo y la ayuda de países amigos como Estados Unidos. Mire, Colombia, trabajando en conjunto las Fuerzas Armadas de Colombia con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Eso lo anuncié también el año pasado. He estado en Israel personalmente. Pero ¿quiénes venden? ¿Quiénes proveen de todos estos recursos? Pero no es para lo que resta de mandato, presidente. Entonces, un problema ya de recursos no es que está negociando un nuevo crédito. Le pregunto porque tenemos información de que estaba negociando un nuevo crédito con China. Eso no es así. Eso no se concretó. No es déficit. Mire, la deuda, a pesar de haber contraído el déficit, haber logrado crecimientos económicos como los que hemos logrado, a pesar de eso, la deuda. Yo recibí el país con un 62% de deuda sobre el Producto Interno Bruto. Ahora está en el 55%. Y sabe que ese es un valor importante. La estabilidad económica es un valor para toda la sociedad ecuatoriana. Yo estoy seguro que como madre, usted no quiere que sus hijos hereden pasivos, hereden un caos. Usted quiere heredarles un patrimonio. Y yo lo que creo es que esta generación, los padres de hoy, tenemos que trabajar hoy para el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Y estamos manejando en orden la economía sin dejar de invertir en lo social. Usted me estaba preguntando sobre un viraje. Y yo le estaba contando gestiones que hemos llevado a cabo. Mire, 16 nuevas unidades educativas. La Quevedo en Quevedo, la Nicolás Infante en Quevedo, la Ángel Polivio Chávez en Guaranda. Eso es lo que le han dejado hacer, presidente. Pero por el escenario, presidente, por el escenario que se le viene. Ahora le trae. Por el escenario que se viene. En caso de muerte cruzada, gobierne usted, presidente, 45 días más, 6 meses más o 2 años más. Yo voy a gobernar todo mi periodo. Y para eso estoy trabajando. O sea que se quiere quedar los 2 años más. Lo que me quiero quedar es que el pueblo ecuatoriano me eligió el 11 de abril del 21 para 4 años de gobierno. Y se trata de los triunvirios de la conspiración que no quieren respetar los periodos democráticos. Pero le preguntaba por qué en el camino en el que usted se encuentra, me refiero al juicio político, la muerte cruzada, es importante que el país conozca también qué pasa en el caso de una muerte cruzada. En ese escenario, qué pasa, tiene vía usted para gobernar por decreto. Pero claro, también dependería de una corte constitucional que es la corte que le acaba de dar luz verde a su juicio político. Y entonces... Estefi me parece que ya contesté esa pregunta. ¿Cuál? Artículo 148 de la Constitución. Me refiero a su juicio. La disolución de la Asamblea Nacional, conocida coloquialmente como muerte cruzada, la puede decretar un presidente por una sola vez. No, presidente, yo le estoy preguntando sobre los decretos. Lo que puede hacer una vez que eso pase. Es decir, si es que ese escenario llegara a ocurrir, usted tiene por más o menos 6 meses la posibilidad de proyectos de urgencia económica y biodecretos durante 6 meses. ¿Qué no le ha dejado hacer la Asamblea? ¿Qué decretos tendría que esperar el país que sean importantes, por ejemplo? En materia de reformas laborales para poder generar empleo para muchas, especialmente mujeres y jóvenes ecuatorianos. Para reformas en materia de zonas francas que impulsen la inversión extranjera en el Ecuador y la generación de empleo en el Ecuador. Esa es una Asamblea que ha bloqueado todo mi plan de desarrollo desde el primer día de gobierno. Una sola ley he logrado pasar. La ley de inversiones de diciembre del 2021. Y otra ley, una ley que impulsa la economía naranja, que es toda la economía que tiene que ver con la producción audiovisual. Pero, ¿que el Ecuador necesita reformas? Las necesita. Pero dentro de esas limitaciones políticas impuestos por los politiqueros de la Asamblea, por los trumbinos de la conspiración, hemos logrado poner en orden la economía. En mayo del 2021, o en los meses de abril, marzo, febrero del 2021 y todo el año 20, el gran debate en el Ecuador era si podíamos mantener la dolarización. Hoy ya nadie discute eso, porque en lugar de tener 4 mil millones en reserva, tenemos 8 mil 500 millones de dólares en reserva. Dinero que no es del gobierno, lo aclaro, es de los ciudadanos, de los jubilados, de los trabajadores y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ok, usted ha puesto en orden las finanzas públicas, pero no es el momento ahora en lo que reste de su mandato, presidente, entonces, para que se vea eso traducido más en salud, más en seguridad, con más cambios que pueda anunciar. Pero permítame usted informarle a todos los ciudadanos, en mi gobierno hemos construido 16 unidades educativas, con un impacto para 27 mil estudiantes, y estamos listos para invertir en el 2023 para 16 nuevas unidades educativas, con un impacto para 18 mil estudiantes. ¿Qué hemos hecho en materia de educación superior? Activar institutos técnicos que hemos concluido con ayuda, por ejemplo, de Alemania, el Luis Arboleda Martínez de Manta, el Marta Bucarán de Lago Agrio, el Yavirac en Quito, y para el año 23, el Ismael Pérez Pazmiño, el Luis Tello, el Paulo Emilio Macías en Portoviejo. Este fin, permítame decirle algo. Esto en 19 meses, cortado a diciembre, en 19 meses de gobierno, yo he hecho mucho más de lo que muchos gobiernos en 4 años hicieron. Inclusive, tengo un dato aquí, que se lo tengo que dar a usted. Desde mayo del 2007 a diciembre del 2008, el señor Correa entregó una obra, nada más en materia de educación. Yo he entregado 16, porque estaba politiciando. Mire usted, ¿ve usted la diferencia? ¿Ve usted la diferencia? Pero déjeme porque... Él, en lugar de construir unidades educativas, sacaba por la ventana a los magistrados de la Corte Constitucional. Usted recordará esas imágenes tantescas de un juez tirándose al piso del cuarto. Sin embargo, yo, aunque no comparta, respeto la decisión de la Corte Constitucional y me dedico a construir 16 unidades educativas. Pero eso ya no es, presidente. Ahora, si bien usted dice que tiene un problema de comunicación para contar esas cosas, lo que la gente quiere ahora es saber lo que se viene de aquí en adelante en lo que resta. Y uno de los temas que usted mencionaba, cuando yo le pregunto, ¿qué decretos, presidente? ¿Qué puede aprobar que no le haya dejado hacer la Asamblea que hoy tendría que venir? Usted me dice, ok, me da un punto. Lo otro, en reforma laboral, por ejemplo, en los cambios que nunca pudo aprobar, ¿qué ofrece sobre eso? Estefi, yo siempre dije en campaña que para poner la economía en orden no se necesita de la Asamblea. Y lo he demostrado, lo he demostrado. Que para hacer obras como, por ejemplo, las 16 unidades educativas que ya hemos inaugurado en el año 22, las 16 nuevas que vamos a hacer en el 23, los hospitales que ya hemos construido, los que vamos a construir este año, no necesito de la Asamblea para poder llevar a cabo obras, para poder abastecer medicina en los hospitales no necesito de la Asamblea. ¿Pero qué es el plan concreto para eso, presidente? Porque eso es un tema en el que, no, me refiero al tema de las medicinas concretamente, porque eso es un tema en el que la gente se desangra. Ok, hay un plan para poder solucionar o por lo menos abastecer el tema de medicina. Pero eso significa que se vea traducido en cuánto, para cuándo. Le he contestado ya varias veces eso. Ya hemos incrementado el inventario de medicinas del 45% que yo lo recibí al 75%. Y estamos también, ya hemos implementado Medicina Cerca, un programa a través del cual electrónicamente el ciudadano puede ir a la farmacia cerca de su casa a retirar las medicinas. Ok, eso sí lo recortamos. Pero, presidente, para pasar entonces, si lo quiere plantear así, del 75 al 100, ¿qué es lo que tiene que pasar para que los hospitales dejemos de contar que no hay medicinas? O que están represadas todavía las mujeres, más allá de lo que haya hecho, pero de lo que falta. No es antigua, lo acabo de contar ayer y hoy y pasado mañana, y lo sigo contando, presidente. ...a las personas que han recibido una buena atención médica. También, pero también. Aquellos que la envíen del servicio de los médicos. También, pero por eso es importante saber a futuro. ...a los venezolanos que hemos legalizado y que también reciben medicinas gratuitas en el Ecuador. Por eso le pregunto puntualmente, presidente, de qué a futuro, para llegar de ese 75 al 100, ¿hay un plan para que esas historias que usted dice, por qué las seguimos contando, las dejemos de contar, presidente? La televisión tiene un rating X. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no tiene el 100% de rating? Ok, entonces no hay un plan necesariamente para ese 100, presidente. El nivel actual de inventario de medicinas permite atender adecuadamente los requerimientos de los hospitales. Ok, y sobre la reforma laboral, presidente, que le preguntaba, ¿hay algo que esté en...? Me refiero a los bloqueos que tuvo en la Asamblea, lo que no pudo aprobar, los cambios que quiso hacer... Vamos a llevar a cabo algunas reformas de carácter administrativo, vía acuerdos ministeriales y vía decretos presidenciales. Lo vamos a hacer y podemos avanzar mucho en ese campo. Con la asesoría del PIB y con la ayuda de profesionales ecuatorianos, tenemos listo un plan de reforma laboral de carácter administrativo, sin necesidad de ir a la Asamblea Nacional. Pero el debate, el debate sobre el tema tiene que ser serio, Estefi. El Ecuador tiene cerca aproximadamente de 3 millones de mujeres jóvenes y hombres en el país que viven del cachuelo, que no tienen un empleo. Y estos trumbiros de la conspiración, los más demagogos, dicen, no, no se puede una reforma porque lo que la aso quiere es precarizar el trabajo. Nada más precario que no tener empleo, Estefi. Y estos señorones, politiqueros, trumbiros de la conspiración, no quieren que tengan empleo. Aquellas madres que viven con 20 dólares al mes, cuando pudieran tener un empleo, poder prosperar, aprender, progresar. Ese es el debate que deberíamos tener en este instante. Y eso es lo que se niega. ¿Qué es lo que espera que finalmente pase? Y dice usted, entonces, sin necesidad de la Asamblea, y entonces, ¿para cuándo? Bueno, lo vamos a hacer tan pronto, nos dejen tranquilos, porque yo tengo que dedicar tiempo para revisar el caso que me denuncian de peculado, donde está aquí demostrado que no existe ningún peculado, que los magistrados de la Corte Constitucional, los seis magistrados, no todos, extrañamente no vieron la fecha de los contratos. Tengo que dedicarme a trabajar en ver esta información, en lugar del 100% de mi tiempo, dedicarlo a los ciudadanos ecuatorianos. Por eso es que yo le preguntaba, presidente, sobre la espera, si valía la pena la espera de estos 40 o 45 días en un juicio político, lo que usted va a estar concentrado. Y yo le preguntaba a usted, en el escenario contrario, usted me diría, ¿y por qué más? No, no, le quería preguntar lo siguiente. Entonces, frente a ese escenario, el de ir a la Asamblea, ¿nos podría terminar diciendo entonces que eso se mantiene, se mantiene de forma inalterable, o podrán haber eventos, presidente, que adelanten su decisión de ir a una muerte cruzada? Al día de hoy, 9 de la noche, domingo 2 de abril, es lo que le he contestado. Pero es tan dinámica la creatividad de algunos asambleístas y estos trumbinos de la conspiración, que de repente me hacen cambiar de opinión. Todo depende. Al día de hoy, 2 de abril, a las 9 de la noche, le he contestado lo que está decidido.